En fechas recientes se llevó a cabo una divertida fiesta, organizada en honor al pequeño Fernando Salmerón Gutiérrez de Velasco, quien cumplió seis años de edad y fue agasajado en el Salón Los Papalotes, en donde se dieron cita familiares y amigos para acompañarlo y llenarlo de regalos y buenos deseos. Los anfitriones fueron Luz Amanda Gutiérrez de Velasco de Salmerón y Luis Ramón Salmerón, quienes estuvieron siempre pendientes de que tanto los pequeños invitados como sus padres tuvieran una tarde placentera. Fernando se disfrazó de su personaje favorito, Dani, y en su fiesta hubo muchos detalles alusivos a esta serie animada, como la decoración, el pastel y la piñata. Los invitados disfrutaron de una gran variedad de bocadillos, así como desquites, tacos al pastor y canapés, que le dieron sabor al cumpleaños aquella tarde de diciembre. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!